vamos a hacer es nada mas bien no bueno aqui esta facil ajá usted lo quiere probar usted lo quiere probar y lo que nos traje es 1, 2, el otro y asi es como terminamos esa es la pregunta aqui venimos vamos con la bichada y aqui andamos perdidos esta es una huerta pequeña que alla donde vive mi hermano este es mi hermano y aqui tiene sus cultivos el tiene su palo de mango el que no conoce la huerta esta es la huerta esta hoja sirve para hacer los famosos tamales de pollo esta es la huerta con lo que se hacen no se si usted alguna vez en la vida ha comido aquellos tamales de pollo que vienen envueltos con estas hojas mi hermano tiene bastante hay para alla tiene muchos 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 y lo que estoy viendo yo que miren es bien pero bien pequeña y tiene aqui sus hijos que son bastante guineitos y eso es muy bueno porque tener en un hogar uno sus plantas sus animales bien raro se hizo bien bonito es es de mi hermano si me quieren mucho los perritos esta es una casa abandonada esta bueno para venir a hacer una serie una casa abandonada no se donde esta una casa abandonada a donde donde? alla aqui por por maguey por maguey aqui nos vamos por toda la villa usted conoce? ajá vamolo pues al resto vamos a ir oiga al resto vamos a ir si va usted lo vea no hay nadie no hay nadie? a nombre allí vivía una gente pero como dicen que allí murieron y dicen que esa casa asusta a nombre un dia fui fui yo pues a ver si siento y se asusta ajá y para seguir con los dios que ahorita ando aqui por la casa de mi hermano eh miren tiene muchas pero muchas plantas miren aqui esta esta este palo de paternas aqui tienen sus paternas miren y ahi esta el palito bien chulo y el de coco ah? hay bastantes de coco este es de palo de coco aquel otro aquel otro aquel otro y lo que les quiero decir miren de que son bien pequeños los palos de coco y no mira pues si mira miren si yo ni soy muy alto y mírenme solo para tomarlo hasta aqui vaciona felipín si espera una mordida espera una mordida espera una mordida no alcanzo dale dale no alcanzo ay dios felipín ese palo ya tiene y aqui tiene mas palos que este otro palo de mango palo de coco el otro el otro este es palo de limon hay hay palo de una bolita mas limon palo de jocote este que esta aqui miren miren este es muy interesante miren bicho vengan el que no sabe de esto es muy importante que ustedes por lo menos lo aprendan este que esta aqui este palo que esta aqui es palo de morro el palo de morro sirve para de de capirucho ajaj sirve para hacer capirucho pero aparte de eso la semilla ah este es canela si imagines este palo de canela si palo de canela porque aqui esta una ajira y huele bien rico huele bien rico huele bien rico huele bien rico tiene un saborcito bien bien bueno asi que lo unico que puedo decir yo es que le tengo mucha mucha envidia a mi hermano por ser muy inteligente en serio un palito de mango esta aqui mucha envidia para mi hermano miren este monton de huertas este es palo de mamon ve palito palo de mango hay tiene mas platano uy que monton miren palo de mango 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 muchos palos de mango no es de marañones y adonde tienen los deletes mi hermano allá esta es una sacatera para la vaca esta es una sacatera para la vaca si asi no queramos acostarme es palo de marañon no tiene no tiene marañones todavía es si don rico comese lo que tiene marañones ya lo has comido si allá en mi casa esta un palo de marañon y uno de nancy a donde allá en mi casa ah yo quiero nancy yo quiero nancy entonces a ver allá voy ah de verdad me voy a invitar si vamos a sabor me gustan mas a mi tambien y guadamí y guadamí uy que rico asi que nada vamos a cortarlos entonces bichos cortan ahi uno dos cada cadiquen dos cadiquen busquen ahi corten busquen los mejorcitos ahi los mejores los duros porque y ustedes don gano ya que paso no ya lo cortaron no uno cortado uno cortado yo tambien ay dios por lo menos dos cada uno para hacerlos es que felipe porque esta cosa ir y pica ah pica esta cosa y el que y el que ah no mejor lo por eso se metió y el suyo y usted ha ido a a bonada este milpa ya felipe ya hemos hecho todo eso papa si yo tambien yo tambien tambien usted uno de los chiquitos se pierde la milpa si va si va no pero si uno esta adentro de la milpa mucho tiempo se ahoga si uno esta si uno esta si uno esta adentro de la milpa se ahoga asi de mi tío que curioso usted felipe usted sabe mucho de cultura verdad si yo le voy a ayudar a abonar la milpa de él y me dijo no te vayas a estar muy muy mucho tiempo adentro de la milpa porque te vas a ahogar me dijo a nombre dios mio y avienta el guacal y le doy corriendo mejor entonces ya estuvo ya ahorita hay un caloron super fuerte va andar adentro de la milpa quiere 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 gana cortamos los gelotillos y pues nada solo hay que echarlo y irnos para la casa a hacerlos va si si echemos los de todos aquí echarnos ahí bicho y nos vamos ya para la casa vámonos vámonos pues entonces entonces vámonos para la casa bicho Alexis es grande este es el grande así que ya van los bichos y pues así vamos para la casa ya vamos a regresar allá en la casa va entonces ya llegamos aquí a la casa aquí están los gelotitos si ya ah vamos a ver por favor te pase de ahí chiquirrín eso eso ahí están los gelotitos ya bueno ahorita lo que vamos a hacer es nada más no no lo podemos despenicar solo le vamos a arrancar bueno aquí está fácil ajá aquí está fácil ya ya cuando se agarran aquí solo lo que le voy a hacer es cortarle las nalgas si después que le corta las nalgas se le corta la punta de aquí arriba así ajá y así como quedó así se tira la llave ajá y así nada más vamos a hacer con el siguiente lo mismo ajá las nalguitas y aquí lo mismo las nalguitas y ya y así ajá todo va y así lo mismo ve hasta va sobre espacio y ya está acabando todo si pueden meterse aquí si ya ahorita ya termine ya con todos después que se hacen así mira aquí también el foco mira aquí mira aquí ahí están todos los que vamos a hacer ve si después de esto solo lo que vamos a hacer es aquí están los elotitos se le echa un poquito de agua después de un poquito de agua se les echa así encima después que tiene así se le echa un poco de sal la sal es para que eh se le echa así de sal no se le echa eso se le echa la sal para que el elote agarre saborcito no venga simple sino que entre salado así que ya después de esto del agua y todo solo se mete y se espera que herva así que lo vamos a poner ahorita preparando lo que es el el fuego para que estén mira mira ahí están todos ya tienen el agua ya aquí ahora le ponemos un poquito más de fuego si esperamos unos 15 o 20 minutos y están los elotes para comer así que vamos a regresar ya cuando estén los elotes así que vámonos bueno gente ya estuvo ya miren ya estuvo ahora los elotes y aquí está mi gato que los quiere probar Mico usted los quiere probar Mico miren el Miquito miren el Miquito anda aquí y ahí anda el otro gatillo no crean que andan solo porque quieren comer elotes no sino que porque aquí mi mamá está cocinando unos pellejos de tunco pejitos de tunco son más conocidos como los chicharrones pero en fin lo que vamos a hacer nosotros es unos elotes aquí están todos los elotes los demás ya ya los agarraron ya porque ya los comieron pues pero yo voy a agarrar uno porque yo lo voy a preparar si señor lo vamos a preparar y aquí vamos a preparar el rico elote bueno en realidad son bastantes pero yo lo lo que voy a hacer es solo con uno para que ustedes vean como quedaron los elotes y así de fácil es ir a cortarlos y hacerlos y con un poco de sal y el montón de agua miren que está aquí viene uno después de esto miren del elote que está así viene agarra limones estos limoncitos que están aquí miren agarra uno lo corta después aquí tenemos el coche a la mano parte del limón después de eso tenemos aquí solo lo venimos y le echamos y le echamos aquí miren limoncito al gusto al gusto sí a ustedes si les gusta el limón así bastante bastante azúcar lo voy a echar es azúcar sí y la sal es esa esta la sal va esta que está aquí la sal miren viene usted y le echa sal a su gusto sí y chilito no hay no chilito pero si usted le quiere echar chilito o lo quiere hacer con salsa blanca y todo de rollo como ustedes quieran sí mmm mmm qué rico y más que está calientito mmm 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 delicioso ahora un sabor súper rico mmm sí mmm y así es como terminamos este de rico y delicioso elote con los bichos bueno los bichos se me desaparecieron solo aquí está el chimirín y yo estaba toda aquí la gente nada por lo que les puedo decir es que la Lululuca pam vámonos no 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 ¡Gracias!